Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en mi cocina italiana. La nuestra cocina italiana. Así es verdad, es nuestra cocina italiana. Hoy día vamos a preparar un postre americano de verdad a chuparse los dedos. Se llama Red Velvet Cake. Es muy rica de verdad, muy simple de hacer. Lo único que se necesita es una planetaria o en lugar de esta se puede utilizar también una batidora manual. Mi amor, normalmente usted está atrás de la telecámara, pero hoy día quiere estar aquí conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siendo San Valentino quiero realizar esta golosísima torta en forma de corazón junto contigo. Ay, mi amor, dame ese corazón. No, no, no. Ay, mi amor, yo tengo que hacerla redonda, no así a forma de corazón. No hay que pase que me piden la medida perfecta y exacta. Pero se necesita un corazón. Lo sé, lo sé. Pero la vamos a hacer redonda, la vamos a hacer así y necesitamos dos moldes de 20 centímetros. Otros dos ingredientes importantes para hacer esta preparación son el suero y la mantequilla de leche. Ya hemos hecho un video también de cómo se prepara la mantequilla de leche con la simple nata, esta que se utiliza para batir. Sí, pero es una torta particular porque tiene el color rojo. Para obtenerlo podemos utilizar el colorante artificial rojo o si no podemos elaborarlo naturalmente con la remolaccia. Obteniendo así un producto súper natural. Wow, quizás como se hace a recabar esta tinta de la barbabiedola. Lo digo yo. Vabbé, lo sé, también yo. Va bien, dale. Allora, visto que es todo pronto, comencemos entonces la nuestra... Preparación. Bien. Comenzamos de la nata para obtener dos ingredientes fundamentales para esta preparación. La mantequilla y el suero, que en italiano se llama el laticello. Simplemente tenemos que poner la nata o la crema de leche adentro de una batidora y comenzar a batir. También le añadimos una pizca de sal y batir por lo menos por unos diez minutitos. ¿En esta manera qué pasa? Simplemente si la vamos a bater así, sin la sal, lógicamente obtenemos la crema chantilly. Pero si vamos a seguir batiendo, 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 la proteína que tienes, la leche, ¿qué van a hacer? Se van a unir y mira el resultado que obtenemos. De un lado tenemos el suero y del otro lado tenemos la pura mantequilla de leche. No se puede hacer eso con la leche vegetal. Solo se puede hacer con la leche de vaca. Y con la remolacha, con la remolacha, lógicamente podemos utilizar el color rojo. Antes que todos necesitamos una dos remolacha como esa. La vamos a limpiar bien porque le dejamos la cascarita. Porque también la cascarita tiene una cantidad de color muy importante. La vamos a cocer unos diez minutitos a vapor. Cuando ya han pasado estos diez minutitos, les añadimos un poquito, más o menos unos cincuenta mililitros de vinagre. Mira, el vinagre le va a permitir a la remolacha cocinada al vapor de hacer salir afuera su color. También es importante añadirles una pizca de sal. Y mira, lo vamos a cernir. Recuperamos ese color natural puro rojo. Y la remolacha, pero no es que se bota para nada. Le ponemos un poquito de pimienta negra en polvo. Un poquito de sal más. Y un poquito de aceite extra virgen y de oliva. Y es un plato de acompañamiento muy sano, muy rico. Y de verdad, da chuparse los dedos. Mira el color. Esto sí, esto es un colorante natural hecho con un método antiguo. Y lo ponemos adentro del suero. En lugar del colorante natural que hemos hecho nosotros, usted puede utilizar tranquilamente el colorante que venden en la tienda. A ver los otros ingredientes. Necesitamos dos huevos enteros, 265 gramos de azúcar, 300 gramos de harina y 250 gramos de suero de leche. Un poquito de esencia de vanilla, 115 gramos de mantequilla, 5 gramos de sal, 10 gramos de cacao amargo en polvo, 5 gramos de vinagre blanco y 5 gramos de bicarbonato. El vinagre y el bicarbonato lo vamos a utilizar en lugar de la levadura. Comenzamos la preparación. Adentro de la planetaria o también lo puede poner en una bulla y hacerlo con una batidora manual. Le ponemos el azúcar y la mantequilla. Y comenzamos a batir hasta que se va a formar una crema. Después, le añadimos un huevo a la vez. El primer huevo lo ponemos y esperamos que se va totalmente a absorbir. Una vez que está totalmente absorbido, ya le podemos añadir el segundo. Después, cuando ya obtenemos este resultado, le añadimos la sal. Y seguimos, que va a batir. Después, a la harina le añadimos el cacao amargo en polvo. También harina y cacao necesitan ser cernidos porque si no, el cacao va a ser grumos. Esto es muy simple, pero también es muy importante. Después, mezclar bien para obtener una mezcla que sea homogénea. Y aquí, adentro de la batidora o si lo estás haciendo manualmente, adentro de una bulla, por ejemplo, le va a poner, una vez que obtiene ese resultado, dos cucharadas de esencia de vainilla. Si no tiene este tipo de esencia y tiene la otra que es en polvo, no es importante. Le pueden poner adentro una fundita o una cucharita también de estas esencias de vainilla en polvo. Luego, comenzar al añadirle el suero. ¿Te recuerdas al suero? Ya le hemos también añadido el colorante natural que hemos hecho. Ahorita te parece que se está dividiendo porque la mantequilla hace un poquito eso. Más que todo cuando cambian la temperatura. Pero no te preocupes, ponle la harina. Y pero, una cosa muy importante, cuando les va a añadir la harina, no tiene que mezclar mucho. Tiene que mezclar solo hasta que la harina sea absorbida. Porque si vas a mezclar más, te va a salir como un chicle de la tarta. Ok. Unir el bicarbonato con el vinagre. Y cuando comienzas a hacer esta burbujita, añadirle a la masa. Y ya, listo. Es una masa bastante simple de hacer. No hay ningún tipo de problema particular. Necesitamos dos moldes. Estos dos moldes son cada uno de 20 centímetros. Le ponemos un poquito de mantequilla y también un poquito de harina. Y vamos a eliminar la excedencia de harina. ¿Por qué se pone mantequilla y después la harina? Porque si no, la masa que estamos poniendo ahorita se va a pegar al molde en la fase de la cocción. Hablamos de la cocción. Temperatura del horno, 175 grados. Tiempo de cocción, 35 minutos. Cuando están cocinadas, hacer la prueba con el palillo de madera y ponerla en una parrilla a cabeza abajo. Muy simple. Dejar ahí para que se van a enfriar. Ahorita vamos a ver cómo se prepara la crema que sirve para cubrir. Necesitamos 250 gramos de queso Philadelphia, 250 gramos de queso mascarpone, un poquito de esencia de vanilla y 200 gramos de azúcar microempalpable. También necesitamos 100 gramos de mantequilla. Mira, única recomendación de la mantequilla que sea a temperatura ambiente. Ok, muy simple. Poner todos los ingredientes adentro de una bowl o adentro de la batidora y batir hasta que se va a obtener este resultado. Es una crema de verdad a chuparse los dedos. Muy rica, muy buena. Esta de verdad me encanta. La ponemos adentro de una bowl y la dejamos ahí un ratito. Comenzamos a cortar la tarta. La parte superior, esta que está un poco así, ¿no? Encima, un poco curva, así se dice en italiano. La ponemos en un lado y la otra parte la vamos a hacer en cuatro partes así. Esta parte superior la vamos a cortar en pedacito pequeñito, pequeñito, pequeñito. En esa manera. Mira cómo tiene que ser. Casi como polvo. Un poquito más grande del polvo, no mucho como polvo. Bueno, ya lo viste cómo la quiero hacer. Después comenzamos a decorar la torta o la tarta. Poner un pedazo de tarta y cubrir con un poco de crema. Un pedazo de tarta, un poco de crema, un pedazo de tarta. Y al final cubrir totalmente con la crema. Para decorar, ¿te recuerdas que tenemos un poquito de este pedacito pequeñito que cortamos en pedacito pequeñito? Muy bien, lo ponemos ahí, enlado, como decoración. Y para cerrar, lógicamente, le ponemos también un poquito de fruta. Le hacemos un corazón. Aquí le puede poner el tipo de fruta que más te gusta. O yo, por ejemplo, no sé cómo se llama en español. Por eso que estoy diciendo palabras, 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 palabras. En inglés se llaman lamponi, mirtilli, limón, usted puede utilizar frambuesa. Me recuerdo que frambuesa también se puede decir en español. Pero no se puede comer enseguida. Hay que dejarla reposar por lo menos por dos horas adentro de la refri. Y después de dos horas, sí, ya se puede comer. Y de verdad, es espetacular. Es espetacular. No, 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 no. ¿Para qué lo vengo? Adesso lo he fatto. Di solito lo hace siempre cuando hay detrás, en vez que hoy... No, 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 no. ...sog sei de aquí. Vabbé. Allora, yo voy a agradecer a todos por la tuya atención. A recordar de... Vení de aquí, por favor. Porque si... ...tudo, todo. Escribí de... Escribí, te, condiví, Sbrém, Zagadane... No solo inscriversos, debemos activar la campanellina. La campanellina, porque así llegan las notificaciones importantes. Y luego, en el sitio web, obviamente, encuentran todas mis mis videos ricerques. ¡Vamos a salud! ¡Ah, ok! ¡Va bien! ¡Vorrei saludar los chicos del Liceo Manzoni! ¡Liceo Linguístico Manzoni! ¡A la 2ª C! ¡A los chicos! ¡Gracias a Matteo, Martina, Virginia, Lisa, a tutti! ¡Ah, tantos deseos! ¡Tanti baci! ¡Pero saludamos solo 41! ¡No solo! ¡No vabbè, 2 no vale! ¡Ai saldo mia mamma,Marco, Gino, Pino, Urillo, Caetano, Andonio, Nicola! ¡Chao a tutti! Allora, ragazzi, mi raccomando, ya lo sapete, fate i bravi, si no vi spezzo un bracino e vi strappoco niente, ma proprio facilmente, studiate, porque si no se logramos como politicos que es un design en este momento volete ser como politicos no estudiar la mi pregunta es para papapapapá será bueno o no será bueno yo he comprado una botella de esas economicas yo i laio me falta un bicicleta ¿có? ¿no? ¿Puedo hacer un brindis a todos ustedes? Porque estén tranquila ¿Qué hay que meter dentro? ¿L agua? No, este es el mío No, no importa, mejor No, porque lo he abierto un poco Eh, sí, pero lo he abierto un poco tanto Cosí que del 1964, un Dom Perignon Dormilata, ¿verdad? Los bollicines son, saludos Un brindis a vos, chicos Vete, no, pues no necesitas más apoyar el bicchiere cuando se hace el chin chin Quindi yo pienso a vos, al vostro San Valentino A las vuestras las vuestras, a las vuestras cosas y a las vuestras A todo cuanto, pues luego 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 echamos también la torta Salute Salute ¡Faú! Allora, tú visteis volviste hacer la fiesta más gruesa Está vaca, está mal Hoy está bien No es verdad Cuerpo ver, bueno, vamos Ahora, hoy no hay nadie que se ve con la telecamera Porque hemos hecho un video así Pero, por favor, porque es realmente... Es realmente... ¡Mamma mia! ¡Es buena! Bueno, no es rosa porque es un color natural Es un color natural A propósito, la barba pietra ¡Mamma! 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 Buonissima, davvero! Dovete provarla, quando la fate Poi è facile Che cosa ne fate con la barba a vietola che rimane così che avete colto al vapore Una bella insalatina Olio, pepe e ancora un pochino d'aceto e diventa un insalatina da ciuparse e lo zedos Se non volete il pepe metteteglielo No, io volete dire Se non volete l'aceto Intanto mi parlo Mettete il limone Mettete il limone Ok, tieni qua Tieni qua Allora C'era una cosa che volevo dire Aspetta, andiamo a dirla 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 Tieni questo brava Tienilo tu Ragazzi Di l'uovo assai E soprattutto Com'è il cuoricino? Tanto amore E così Buon San Valentino a tutti voi Voi Diano anche tu Buon San Valentino Posso chiudere? No Sì 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 Sì